Y me dan celos chiquitita Poco a poco te adueñaste de mí Fue creciendo ese gran amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mí Lo más lindo de mi vida a conocer El amor ha llegado a mi ser Y hoy confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y hoy espero que me puedas comprender Eso Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras Perder tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me besas Mi amor El amor ha llegado a mi ser Y hoy confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y hoy espero que me puedas comprender Que tengo celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras Perder tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me besas Mi amor Pero todo se me olvida Cuando me besas Mi amor Quedó Quedó Comparen Más Fue Ahí tú Quedó 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 Gracias.